La importancia, porque el presidente electo deberá tomar juramento ante el presidente de la Asamblea Nacional y toda la Asamblea y los asistentes presentes y a través de las pantallas de todos los 16 millones de ecuatorianos. El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, hace su arribo. Aquí hay algo sumamente importante que destacar, porque se deben continuar fortaleciendo las relaciones tanto con nuestro vecino del norte como lo es Colombia, con nuestro vecino del sur como lo es Perú, por ese acercamiento que existió desde la llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana, con la realización de los gabinetes binacionales que lograron visibilizar, priorizando una atención a los sectores fronterizos. Recordemos, la frontera es donde termina, así se consideraba donde termina, y donde también debe iniciar la patria. El presidente Rafael Correa se enfocó mucho en el cordón fronterizo, en las provincias fronterizas, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, todas las provincias de la Amazonía, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Loja, y la provincia de El Oro, que comparten frontera en el norte con Colombia y, por supuesto, también en el sur con el Perú. Y a través de los gabinetes binacionales realizados entre los presidentes, Para el presidente Kuczynski era el primero y para el presidente Rafael Correa era el último que se realizaba el último gabinete binacional. Allí se reúnen los dos equipos ministeriales, Ámbar y Amigos Televidentes, para coordinar y para que esas políticas que se aplican tanto en ambos países estén un poco conjugadas para los habitantes de las fronteras, que se les podría realizar, es una zona bastante híbrida. Claro que sí, estos gabinetes binacionales que, por cierto, ha sido un ejemplo porque muchos otros países de la región los han instaurado, Víctor, en sus respectivos países. Estas reuniones, estos gabinetes binacionales permiten que los países puedan establecer relaciones de cooperación concretas y ejecutar programas de manera conjunta en esas zonas de fronteras que generalmente son conflictivas, que tienen algunos problemas y, claro, qué mejor manera de llegar que ser en cooperación, que los dos países lo hagan de manera al unísono. Y eso es lo que se ha desarrollado, tanto con Colombia como con Perú. Ahora veíamos ingresar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, ya está en la Asamblea Nacional, pero también recordar que tanto Perú como Colombia y muchos otros países de la región y del mundo fueron muy solidarios con nosotros luego de ese tremendo terremoto del año pasado. Y siempre hay que ser agradecidos. Perú fue uno de esos países que aportó muchísimo para el mejoramiento del Ecuador luego de la tránsula. Efectivamente estuvieron aquí en nuestro país delegaciones del Perú, de Colombia, de República Dominicana, de Cuba, incluso de España, para coordinar y para apoyar al Ecuador a levantarse de esta tragedia. Acompañado de su esposa Cintia de Glass y sus dos pequeños hijos, y por supuesto también acompañado de la señora Norma Espinel, llega el vicepresidente Jorge Glass Espinel. Sí, coinciden. Norma Espinel se llama la mamá del vicepresidente y Norma Delgado la mamá del presidente. Coincidencias de la vida. Hace su arribo hacia la Asamblea Nacional, acompañado de su familia, de amigos, de simpatizantes, del vicepresidente Jorge Glass Espinel, que se convirtió, quizás se puede decir, en uno de los personajes más criticados por sectores de la oposición y siempre mantuvo esa posición frontal, con altura, y siempre estuvo dando la cara a los 16 millones de ecuatorianos. Ninguna de las calumnias, ninguna de las injurias contra el segundo mandatario se pudo comprobar. Y por cierto, ayer se hicieron públicas unas encuestas donde señalaban que a pesar de esos ataques a los que has hecho mención ahora, Víctor, y que sufrió el vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien nuevamente será el vicepresidente por cuatro años más, a pesar de esos ataques, decíamos que recibió a lo largo de la campaña, cuenta con una aprobación ciudadana del 59%. Llama mucho la atención porque luego de recibir ataques tan fuertes, logró enfrentarlos, y no solo enfrentarlos, sino que logró ganar una elección, será el vicepresidente junto a Lenín Moreno durante cuatro años más, pero además tiene un apoyo o una simpatía altísima, luego de todo ello, lo que llama la atención, ¿verdad? Efectivamente, incluso la prensa de diferentes países se hizo eco de una noticia así. Señor presidente, señor vicepresidente, buenos días. Señor vicepresidente, señora, buenos días, bienvenido. Fuerza Armada, bienvenido, bienvenido. Fuerza Armada, bienvenido. Fuerza Armada, bienvenido. La familia, señor. Siga por favor. Fuerza Armada, bienvenido. 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 Ingeniero Jorge Glass Espinel. Fuerza Armada, bienvenido. Fuerza Armada, bienvenido. Está en las imágenes, como vemos, el arribo del vicepresidente constitucional de la República, Jorge Glass Espinel, acompañado de su esposa Cintia, de sus hijos pequeños, y él será también el encargado de continuar al frente de la vicepresidencia de la República por cuatro años más. Ya se encuentra al interior de la Asamblea Nacional, fue recibido por el presidente de la Asamblea, José Serrano, también por Viviana Bonilla y Carlos Berman, quienes obtienen la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional y que la acompañaron hasta el interior del hemiciclo de la Asamblea Nacional. Continúa el ingreso de las diferentes autoridades y es lo que estamos viendo en pocos minutos más, ya a las 10 de la mañana está establecido que inicie la ceremonia oficial para la transmisión del mando. Y es lo que estamos viendo a través de Tele Ciudadana. Hace su ingreso ya el vicepresidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, el presidente de la República de Costa Rica, rectificamos, presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, hace su arribo hasta el pleno de la Asamblea Nacional, ha sido recibido por parte del protocolo establecido para esperar a la llegada del legislativo, a los mandatarios que son visitantes y que han sido invitados a este proceso de transición. Continúan llegando las delegaciones. También hay autoridades de las diferentes funciones del Estado, tanto de la función judicial, observamos al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, contamos con la presencia del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por supuesto de las diferentes funciones del Estado. Y mientras eso ocurre en la Asamblea, el presidente de la República, Rafael Correa, también se le espera que llegue, pues él vendrá caminando algunas cuadras para llegar a la Asamblea Nacional y participar de la entrega de este mando, le entrega el mando a Lenín Moreno Garcés. Durante los últimos días el presidente de la República, incluso a través de su cuenta de Twitter, bromeaba y señalaba que este proceso de transición ha sido muy complicado, que si lo hubiera sabido, hubiera preferido reelegirse. Fue lo que dijo a través de su cuenta de Twitter, haciendo un chiste de lo que han sido estos días de transición, ya que se ha llevado a cabo un proceso ordenado, en el cual las autoridades salientes le han estado entregando toda la información que necesitan las autoridades entrantes para continuar con este proceso, que se siga adelante con muchas de las obras, con muchos de los trabajos que se están realizando, y que ahora tendrá que tomar la aposta el presidente electo Lenín Moreno. Hace su ingreso hasta la Asamblea Nacional el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que también felicitaba al presidente electo Lenín Moreno Garcés, que hoy asume funciones luego de un proceso de transición ordenado, a través de tres libros. El primero, sectorial. El segundo, sobre la presidencia, en donde se recoge toda la información, en donde se complementan los cargos que deberá designar el nuevo presidente. Básicamente, estos tres textos que le dan un panorama general de cómo queda el país al presidente electo, hacen o permiten que inmediatamente las nuevas autoridades, los nuevos ministros puedan empezar sus funciones sin básicamente perder el tiempo poniéndose al tanto de cómo está el país. Porque eso sucedía. El presidente Rafael Correa comentaba, cuando él regresó, ingresó como presidente el 15 de enero del 2007, no existió tal proceso de transición. Y quien estuvo al frente de todo este proceso de transición, recordemos, Sandra Naranjo, la ministra Sandra Naranjo, que también estuvo un periodo durante la campaña como vicepresidenta encargada. Y ella fue la encargada, por cierto, de estar al frente de este proceso de transición, de estas reuniones permanentes que se cumplieron durante las últimas semanas, y que permiten que este gobierno asuma con información. Lo mejor para continuar es la información. Y ellos ya tienen en sus manos los detalles de lo que se ha venido haciendo y cómo se lo ha hecho para que a partir de ahora se tomen las decisiones que sean necesarias. Evo Morales, ¿verdad? Evo Morales en sus pantallas. Llega el presidente de Bolivia, hace su arribo a la Asamblea Nacional para participar de esta ceremonia. Está llegando el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien ha tenido una excelente relación también con el presidente Rafael Correa y es parte también de este socialismo del siglo XXI, que como se le conoce, esta manera de hacer política en favor del pueblo. Ahí está Evo Morales, quien llega a la Asamblea Nacional, otro invitado especial para esta ceremonia. Y previamente observábamos a la señora Ana Pastor Julián, presidenta del Congreso de España. Evo Morales hay más, haciendo su ingreso hasta el seno de la Asamblea Nacional para participar de este cambio de mando. Estas coincidencias ideológicas que han existido entre el presidente Morales, el presidente Correa, el vicepresidente Moreno, en ese entonces también hoy, presidente, electo presidente ya constitucional de la República, continuarán afianzándose esas relaciones entre el pueblo boliviano y el pueblo ecuatoriano. Son las 9 horas 50 minutos. Se estima que a las 10 de la mañana inicie la ceremonia de transmisión de mando. Ya vemos ahí en sus pantallas, en esta toma, que nos entregan los equipos que se encuentran al interior de la Asamblea Nacional, como ya está la mayoría de invitados en la Asamblea Nacional para participar de la ceremonia en estos momentos. Vemos ya también imágenes del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien se acerca ya a la Asamblea Nacional, pues en pocos minutos comenzará la ceremonia. Vemos las imágenes a la derecha de sus pantallas, del presidente de la República, que está ya en camino a la Asamblea Nacional y en el trayecto recibe el saludo de la ciudadanía, que le agradece por lo que ha hecho a lo largo de estos 10 años. Ámbar, es emocionante este momento. A un lado de la pantalla una etapa que culmina y al otro lado una etapa que está iniciando. El cariño que se lleva el presidente Rafael Correa es el cariño de las amas de casa que ahora pueden acceder a la seguridad social, el cariño de los más de 20 mil jóvenes que se forman en las mejores universidades del mundo. Ese cariño por parte de los agricultores que ya cultivan, sin miedo a que se les inunde, gracias a los proyectos multipropósitos. Ese cariño de las familias ecuatorianas que ahora cuentan con ese servicio de energía eléctrica, gracias a las centrales hidroeléctricas como Coca-Cola Sinclair, como sopladora, construidas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ese cariño por parte de los sectores que estuvieron invisibilizados, como las personas con discapacidad, que ahora forman parte de la sociedad, que ahora son visibilizados y que ahora son tomados en cuenta. Se lleva un cariño, se lleva el cariño de los 16 millones de ecuatorianos, no solamente los que están aquí en el territorio nacional, sino conocemos que el presidente Correa fue un presidente muy cercano a los migrantes en cada una de sus visitas oficiales, en cada una de sus giras a otros países, siempre de su agenda sacó un espacio para poder reunirse con la comunidad migrante, para reunirse con los becarios. Y ahí vemos ese cariño para el presidente Rafael Correa de la ciudadanía, que le saluda en este recorrido desde la maternidad de Isidro Ayora hasta el pleno de la Asamblea Nacional. Es emocionante, culmina este gran líder, el presidente Correa, después de 10 años de gobierno y de dejarnos, como lo ha dicho él, cada día está dejando un mejor país del que recibió. Y el presidente en los últimos días hablaba justamente de lo que tú estás señalando, de estos sentimientos encontrados, la satisfacción por el deber cumplido, también la pena que siente porque se aleja un poco de la ciudadanía que le agradece, ahí está, gracias. Machi es lo que señalan algunos de los letreros que vemos junto a la maternidad, estas son imágenes junto a la maternidad. Y ahí vemos al presidente que saluda con la ciudadanía a la que ahora le dice tal vez un adiós, pero que muchos de ellos y hemos presentado aquí en nuestras pantallas, le piden incluso que regrese, que regrese pronto porque se le va a extrañar, decían algunos de los testimonios que mostramos en días anteriores. Ahí está la ciudadanía que le agradece al presidente Rafael Correa que está ahí presente para despedirlo y es que este es el recorrido que ya el último que está realizando hacia la Asamblea. Y vemos a la derecha, a la izquierda de sus pantallas, en cambio, que está llegando al Palacio Legislativo el presidente electo Lenín Moreno Garcés. Ya llega al Palacio Legislativo, a la Asamblea Nacional, el presidente Lenín Moreno Garcés junto a su esposa y para participar ya de esta ceremonia y, por supuesto, dar esas palabras que estamos todos pendientes a conocer ese primer discurso como presidente de la República que será en pocos minutos más. Le acompaña la señora Rocío González de Moreno, la primera dama de nuestro país, esposa del presidente Lenín Moreno Garcés. Hace su arribo hasta el pleno de la Asamblea Nacional. Hoy inicia las funciones como presidente constitucional de la República, el presidente de todos. Así es como se ha definido el presidente Lenín Moreno. Él no va a gobernar solamente para los que votaron por él, sino para todos los 16 millones de ecuatorianos. Y ahí están estas primeras imágenes del presidente electo Lenín Moreno Garcés que llega a la Asamblea Nacional y que siempre ha tenido esa simpatía. Su forma de ser más pausada, más tranquila, le ha ganado también muchos adeptos y eso hace que también la gente tenga muchas expectativas y esperanzas de qué es lo que va a ocurrir. Dos maneras de ser muy diferentes, ¿no, Víctor? La del presidente Rafael Correa, quien es mucho más impulsivo, mucho más audaz. En cambio, Lenín Moreno es más pausado, más tranquilo. Dos estilos diferentes de gobernar, pero una misma revolución ciudadana. Efectivamente, dos figuras unidas por una misma ideología, pero con un formato diferente o con una forma de gobernar. El presidente Moreno, sabemos que él mismo lo ha dicho, va a estar más abierto al diálogo, más cercano a las diferentes organizaciones, más cercano a los diferentes sectores, que incluso han sido opositores y han hecho oposición al gobierno de la Revolución Ciudadana. Abierto totalmente al diálogo. Así se ha definido el presidente electo Lenín Moreno Garcés. Impresionante. Hace su ingreso hacia el pleno de la Asamblea Nacional, hacia el Salón Nela Martínez. Allí tomará juramento, allí tomará juramento ante las autoridades de legislativo, pero eso sí, ante los ojos de 16 millones de ecuatorianos, ante los ojos de los 16 millones de ecuatorianos que estarán atentos a nuestra pantalla, a la pantalla de tele ciudadana y por supuesto podrán presenciar y podrán ver este momento histórico que continúa la Revolución Ciudadana por cuatro años más. Esta vez, a la cabeza, Lenín Moreno. Claro, ahí están las imágenes de la llegada ahora del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien se ha desplazado en este vehículo, que también se ha vuelto un poco tradicional para este tipo de eventos en los que llegaba el presidente de la República. Ahora también vino en él, ahí le recibe también su esposa, en la entrada de la Asamblea Nacional. Llega el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, hasta el Parlamento para participar de esta ceremonia en la que le corresponde ceder el paso a Lenín Moreno Garcés, quien estará encargado de dirigir los destinos de la patria por los próximos cuatro años. Llega el presidente de la República con su esposa e hijo y acompañado también de otras personas que van junto a él y que vimos además a lo largo de este trayecto que hizo por las calles de Quito el agradecimiento de la ciudadanía. Hoy culmina un periodo, el periodo de Rafael Correa Delgado. Recibe el saludo protocolar de parte de la coronel Margarita Pereira Ramírez, jefa de la escolta legislativa. Otro hito histórico que marca el Ecuador. Así que nos vamos a enlazar de inmediato con lo que ocurre la señal en vivo y en directo que se genera desde la Asamblea Nacional. Inicia la ceremonia de transmisión de mando. La Asamblea Nacional La Asamblea Nacional La Asamblea Nacional ¡Gracias! 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 Primero, ingreso del estandarte nacional. Presente, orden. Atención, vínula de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sousa publio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 las necesidades normativas para mejorar las condiciones económicas del país, para generar vivienda, empleo y mejores condiciones para la producción y la exportación, siempre sobre la base de un comercio justo entre las naciones iguales, porque ustedes Presidente Correa y Presidente Moreno lo saben, porque ustedes lo lograron, en Ecuador la soberanía ya nunca más se negocia. Vamos a profundizar el trabajo de fiscalización de esta Asamblea, invitando a la ciudadanía y a los funcionarios públicos a ser parte de este proceso, como un sistema permanente de rendición de cuentas, sabemos cumplir a cabalidad con las dos competencias que nos otorga la Constitución, legislar y fiscalizar. Y así como nos hemos jugado y como lo dije, el todo por el todo, por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, vamos a fortalecer la lucha frontal contra la corrupción, contra la impunidad en todas las esferas donde se encuentre. Como país debemos dar un paso adelante, blindarnos de ética y democracia en todos los momentos, y eso significa verdad, significa transparencia y sobre todo responsabilidad, porque hablamos de vidas y de familias que no pueden ser destrozadas por conveniencias del marketing, encuestas o pasquines virtuales que inundan las redes sociales. No sólo se victimiza a inocentes, sino también muchas veces se entorpece con ruido innecesario los procesos de investigación y de fiscalización. Debemos exigir una respuesta inmediata a las autoridades de control cuando la Asamblea Nacional determine indicios de malas actuaciones o de actos de corrupción o impunidad. Señor presidente Lenín Moreno, señor vicepresidente Jorge Glass, ante la ciudadanía asumen el compromiso de velar por los intereses del pueblo y defender la Constitución. Hoy concluye una etapa, la de la refundación de la patria, tras décadas de políticas de exclusión social, irresponsabilidad de sectores económicos y sociales y corrupción política, podemos mirar al frente con dignidad e hidalguía y afirmar con voz en alto, el Ecuador está de pie y caminando a paso firme hacia la equidad y la igualdad, es decir, hacia el ejercicio pleno de los derechos humanos de nuestros compatriotas. Hemos avanzado notoriamente a lo largo de la última década, el Ecuador con el que se encuentra el compañero presidente Lenín Moreno es un país con una institucionalidad fuerte, con una economía en marcha y a la que estamos llamados a fortalecer de manera conjunta y un pueblo empoderado de sus derechos y también de sus responsabilidades, tanto para defender la democracia como para ser solidario con el prójimo. Este Ecuador es lo que durante décadas muchos hermanos latinoamericanos añoraron, ser un verdadero Estado constitucional de derechos. Este es un Ecuador con un entramado social pujante y vigoroso, sin embargo, seguimos teniendo asignaturas pendientes. Estos desafíos no significan nunca destruir, sino mejorar y cambiar todo aquello que deba ser mejorado, escuchando siempre a la ciudadanía, pero jamás perdiendo nuestros principios y nuestros valores. Como militantes de un movimiento político transparente y respondiendo a la tradición de esta revolución ciudadana, sabemos que cumplirán a cabalidad el plan de gobierno que presentaron al Ecuador de manera responsable antes de empezar estos comicios y que además de eso cumplirán con las promesas de campaña para atender a las personas de mayor edad con el reconocimiento que se merecen para una vida de esfuerzos y esfuerzos y trabajo en favor de la patria para generar empleo joven y emprendimiento en todo el país. Tengan la certeza, señor presidente, señor vicepresidente, que desde esta Asamblea Nacional trabajaremos para que estas metas sean cumplidas con la dotación de normativa y control político que permitan impulsar estos sueños colectivos. Fue un compromiso adquirido ante la patria y ante la historia y así sabemos apoyar el cumplimiento de los mismos. El desempeño de esta Asamblea estará enmarcado en la búsqueda de la coherencia entre las palabras y las acciones. Vamos a trabajar en esta función legislativa para combatir la pobreza, reitero, la inequidad y la desigualdad, apoyando todas las acciones que vayan en beneficio de la ciudadanía, especialmente de las poblaciones históricamente marginadas. Esa ha sido nuestra tradición, ese ha sido nuestro compromiso, ese ha sido nuestro derrotero. Para que nadie se equivoque, en Ecuador los derechos ciudadanos no solamente se reconocen y se garantizan, sino que se amplían y se profundizan. Y esa será una de las tareas de esta casa legislativa. Señor presidente Lenín Moreno, en esta Asamblea Nacional y en los 137 asambleístas que la conformamos, representando y reflejando la diversidad política, cultural y social del Ecuador, encontrará una institución honesta, responsable y abocada a solucionar los problemas que los ecuatorianos demandan. El pueblo ecuatoriano votó por la profundización de la verdadera democracia participativa. Continuaremos con la implementación de mecanismos para tener una más justa distribución de la riqueza nacional, con la defensa y el fortalecimiento de todas nuestras soberanías y con la construcción de una sociedad basada en el conocimiento como fuente inagotable de riqueza. La lucha por un país justo no se detiene. Somos conscientes de que existen quienes dedican sus días a pretender desmantelar la ilusión, limitar los sueños y cercenar la esperanza. Pero estoy convencido de que por aquí no pasarán. Lo harán y no lo harán porque seguiremos luchando, nos seguiremos esforzando para continuar la tarea de construir una casa grande que nos cobije íntegramente. Hoy somos un nuevo Ecuador que se acerca cada vez más a la democracia verdadera, es decir, la que nos ofrece desigualdad de oportunidades. El terrible terremoto que nos asoló hace poco más de un año es la prueba más fiel del valor de la unidad y del fruto del esfuerzo colectivo. Este gobierno que se posiciona hoy nace de una realidad que debemos admitir y grabar en nuestra memoria para ser capaces de seguir avanzando en la tarea de poner al Estado en lo más alto. Todos debemos poner el hombro y entre todos, sólo entre todos, seremos artífices de los cambios necesarios para seguir garantizando el futuro de las próximas generaciones. Sobre sólidas bases edificadas en esta década, seguiremos construyendo todos juntos el hogar que nos merecemos. A cada trabajador, a cada madre de familia, a cada joven, a cada empresario, a cada mujer, a cada jubilado, a cada migrante, a cada policía, a cada militar, a cada niño, les aseguro hay un lugar que los espera para seguir construyendo porvenir en nuestra nación. En la Asamblea Nacional y en todos los escenarios del quehacer nacional, debemos entender que la democracia es un proyecto fundamentalmente ético y que nos corresponde a todos fortalecer sus principios y debemos asumir esa corresponsabilidad. Por eso el llamado es a ejercer la democracia en nuestras vidas, a cada momento, en las casas, en el espacio público, en el trabajo, en el servicio a la ciudadanía, porque si la democracia no está viva en cada uno de nosotros, es vulnerable. La democracia debe ser la llama del corazón, el sentimiento profundo de igualdad entre todos los seres humanos. Y la buena noticia es que depende de nosotros hacer de este sueño una realidad. Ciudadanas y ciudadanos, este es un día de celebración nacional. Todos debemos estar orgullosos de ver a dónde vamos y también de dónde hemos llegado como país. Sobre todo si regresamos a ver de dónde venimos. Veintiún años después, asistimos a un relevo de mando presidencial que se da por votación popular universal del pueblo ecuatoriano. Aquí un ejemplo más de que esta lucha por recuperar nuestra dignidad colectiva es ya una realidad. La forma que tenemos para honrar de palabra y acto a nuestros héroes independentistas es esta democracia que persigue sus mismos ideales. Estamos en un gran momento del Ecuador, con todas las capacidades dispuestas y las voluntades también. Hoy más que nunca tenemos una enorme esperanza en el presente y futuro del país. Somos optimistas y estamos seguros de que las metas serán cumplidas. Porque si pudimos hacerlo cuando hace diez años no teníamos ni energía, ni instituciones, ni canales de riego, ni carreteras expeditas, ni hospitales o escuelas suficientes, ni políticas públicas que defendieran a las grandes mayorías, incluso habíamos perdido nuestra dignidad, sin lugar a dudas hoy vamos a lograrlo con mayor eficacia, con mayor amor, con mejores resultados. Vamos a ganarle la batalla a la desigualdad y sobre todo a la indiferencia. Vamos a ser nuevamente un ejemplo ante el mundo de cómo, si es posible, lograr transformaciones históricas con profundo amor por nuestros compatriotas. Y precisamente, esta sea tal vez la característica fundamental de nuestro nuevo mandatario, Lenín Moreno, el amor por el otro, por el vecino, por el prójimo. Pero, presidentes, no soy yo el llamado a terminar esta intervención, sino un ciudadano que nació en esta revolución ciudadana, en esta patria hoy ya de dignidad, que crece con esperanza en una tierra de oportunidades y que quiere decirles. Gracias, presidente Correa, te vamos a extrañar, bienvenido Lenín, confiamos en ti. Gracias, presidente Correa, bienvenido presidente Lenín. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva el Ecuador! Cuarto, presentación musical. Gracias. 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 En estos momentos va a tomar su lugar y va a empezar su mensaje a la Asamblea Nacional. Gracias. 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 Sobre Lenín Moreno, hay que destacar que él se presentó como candidato presidencial en las elecciones generales de 2017 por el movimiento oficialista Alianza País y ganó la contienda en balotaje con el 51,16% de los votos contra Guillermo Lazo, quien candidatió por la alianza entre el movimiento CREO y el movimiento SUMA, Guillermo Lazo obtuvo el 48,84% de los votos. Se publicaron los resultados definitivos proclamados por el Consejo Nacional Electoral el 18 de abril de 2017, referente a las votaciones para las dignidades de presidente y vicepresidente constitucional de la República del Ecuador realizadas en las elecciones generales 2017 que tuvieron lugar el domingo 2 de abril de 2017, resultando ganador el binomio presidencial encabezado por el suscrito que el pueblo soberano del Ecuador ha ratificado su voluntad de continuar y profundizar la transformación y las históricas conquistas sociales de la revolución ciudadana y sus cambios políticos e institucionales que han logrado una nueva sociedad en beneficio de la inclusión, la igualdad y la garantía de derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución de la República del Ecuador, luego de haber prestado el juramento correspondiente ante la Asamblea Nacional y de ser debidamente posesionado, decreta artículo primero por mandato y voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, asumo a partir de la presente fecha la presidencia constitucional de la República del Ecuador. Artículo segundo. Este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el registro oficial dado en el Palacio Legislativo en Quito a los 24 días del mes de mayo de 2017. Suscribe el presidente constitucional de la República del Ecuador, el licenciado Lenín Moreno Garcés. Toma de juramento como vicepresidente constitucional de la República del Ecuador al señor ingeniero Jorge Glass Espinel por parte del señor presidente de la Asamblea Nacional, doctor José Serrano Salgado. Gracias. La constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Sí, juro. Si así lo hace, señor vicepresidente, que la patria y el pueblo ecuatoriano lo reconozcan. Caso contrario, lo juzgue. Queda usted constitucional y legalmente posesionado como el vicepresidente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias. 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 Belán y conmigo, Belán y conmigo. ¡Gracias! 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 Bueno, con una despedida más que apoteógica y sobre todo muy emotiva por parte de todos los asistentes a la sede de la Asamblea Nacional, es que deja el poder Rafael Correa, ¿no? El líder de Alianza País luego de 10 años de gobernar Ecuador y con las notas del himno nacional de su país, además de algunas fotografías que se van sacando las personas asistentes al momento de la salida de Rafael Correa. Ha sido una ceremonia, es una ceremonia bastante emotiva con incluso presentaciones musicales, artísticas. Él deja la sede de la Asamblea Nacional acompañado de su esposa Rafael Correa, tiene tres hijos, uno de ellos parece ser el que está ahí acompañando al presidente saliente Rafael Correa y sobre todo con un ánimo de ser despedido de esta forma con tanta popularidad y sobre todo con mucha expectativa también de los ecuatorianos. Recordemos que además deja la posta al presidente Lenín Voltier Moreno Garcés de su propia Alianza País, de su partido político, el oficialismo en pleno es lo que veíamos anteriormente, Rafael Correa, el presidente saliente, el presidente de la Asamblea Nacional, el señor José Serrano y el presidente que entra en funciones Lenín Moreno. Sonido de la Asamblea Nacional Sonido de la Asamblea Nacional Gracias a la salida del presidente saliente Rafael Correa que en este momento deja la Asamblea Nacional y se despide en medio de los honores militares y que pone el punto final a su mandato como presidente de este país. En uno de los últimos mensajes por Twitter de Rafael Correa ha dirigido sus mejores deseos especialmente a aquellas víctimas del terremoto que azotó Ecuador hace un año. Además ha sido un presidente que ha sido elogiado de alguna manera por el trabajo suficiente para que Ecuador sea un país que ha podido responder por ejemplo el fenómeno del niño costero. Recordemos que en los últimos comentarios también del presidente Rafael Correa se pedía incluir en la agenda de la OEA la situación de Brasil y ha prometido seguir trabajando desde donde se encuentre por el desarrollo de su país. Sale entonces Rafael Correa de la Asamblea Nacional para finalmente escuchar el primer mensaje a la nación del presidente que entra en funciones Lenín Moreno. Bueno, todo pareciera indicar que no quieren dejar ir a Rafael Correa del poder de este país, de Ecuador, después de 10 años de gobierno. Ahora vamos a ver cómo él va a desplazarse por la alfombra roja para salir finalmente del recinto de la Asamblea Nacional. Recordemos que en este caso son 137 los asambleístas, vale decir, los equivalentes al Congreso de la República de nuestro país, donde se tiene amplia mayoría. Son 74 parlamentarios de Alianza País. Bueno, entre aplausos y risas, fotografías en el camino de salida de la Asamblea, él agradece los gestos de cercanía, los gestos de gratitud, los gestos de cariño. Y por fin ya va a este momento a subir a la unidad al vehículo que lo va a trasladar, ya salió de la Asamblea Nacional. Volvemos entonces al recinto, al interior de la sede de la Asamblea Nacional de Ecuador. Licenciado Lenín Moreno Garcés, por disposición del señor presidente constitucional de la República, me permito en su nombre saludar al señor presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, doctor José Serrano. Al señor vicepresidente de la República del Ecuador, ingeniero Jorge Glass Espinel. A la señora primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Viviana Bonilla. Al señor segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Carlos Berman. A la señora presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. Al señor presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Al señor presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes. Al señor presidente de la República Árabe, Saragüí Democrática, Brahim Ghali. Al señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Al señor presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández. Al señor presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Al señor presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Al señor presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales. Al señor presidente de la República de Haití, Juvenal Moïse. Al señor presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Al señor presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Al señor presidente de la República de Venezuela, Oscar Samuel Ortiz. A la señora vicepresidenta de política y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, Carmen Meléndez. A la señora vicepresidenta del Congreso de los Diputados del Reino de España, Ana Pastor Julián. A las señoras y señores asambleístas, señoras y señores jefes de misiones internacionales e invitados especiales, señoras y señores, señoras y señores presidentes de los poderes del Estado, señores jefes del alto mando militar y policial, señoras y señores jefes de gobiernos provinciales y alcaldes del país, señoras y señores representantes de organismos del Estado ecuatoriano, queridas conciudadanas y conciudadanos. Gracias, señorita secretaria. Queridas y queridos amigos todos que lo son. Queridas y queridas y queridos ecuatorianas y ecuatorianos, todos, todos somos hechos del mismo Ecuador, todos somos hechos del mismo Ecuador. compartimos el aire y el oxígeno con nuestros hermanos, compartimos los elementos de la naturaleza toda. De a poco nos convertimos el uno en el otro. El destino del ser humano y de la naturaleza es ineluctablemente el nuestro. El poeta viajero, Walt Whitman, decía, lo que yo tengo, lo tienes tú, cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Todos somos hechos de este mismo barro fecundo, de sus músicas, de sus paisajes. Todos de su gente montuvia, mestiza, indígena, afroecuatoriana. Sí, todos somos hechos del mismo Ecuador. Somos uno y somos todos, somos diversos. Venimos de una misma historia, la que se enseña en las aulas y de esa otra, contada de boca en boca, de corazón a corazón, de abuelos a nietos, de padres a hijos, del hablar entre vecinos, de amigo a amigo. Vivimos en el pueblo triunfante de la gesta del Pichincha, que nos dio la independencia y que en gran medida fue victoriosa gracias a la entrega y solidaridad de este pueblo del que somos parte. Allí, en esa batalla, estuvieron el indómito batallón Yahuachi, la valentía del Paya, el tesón del Albión, del Magdalena y de los granaderos de los Andes, la entrega de lanceros, cazadores, dragones, algunos de ellos casi niños, todos de aquí, muchos de afuera, de la América hermana. Y estuvieron héroes y heroínas que no recoge la historiografía. Estos héroes venían de Manuel Espejo, mentora, pionera y prócer de toda esta gesta libertaria, escritora, incendiaria y apasionada, buscadora tenaz de la justicia y la equidad, pero sobre todo solidaria con los más abandonados, con los más excluidos, con los más marginados. Allí estuvo Lucas Tipán, Patriota, Chasqui, Correo y Espía. Desarmadas y expuestas al peligro, ahí también estaban nuestras célebres guarichas, verdaderas generalas de bastidores y de retaguardia. Fueron temilla y hoy somos fruto de esa solidaridad. La seguimos manteniendo y recreando en nuestros héroes cotidianos, en nuestras heroínas de a pie. Hoy saludo a todos ellos y a todos ustedes, mi pueblo hermano. Saludo a la Asamblea Nacional que hoy nos acoge en su casa, que es la de todos los ecuatorianos. Saludo la presencia de los queridos jefes de Estado, vicepresidentes y de las delegaciones internacionales que nos acompañan. Saludo a nuestros estimados invitados nacionales e internacionales. De manera especial, a Rocío, mi esposa, compañera infatigable, a mis hijas e hijos políticos, a mis adorados nietos. Gracias por su apoyo de siempre. Saludo a mi querido familia, a mis padres, a mis padres, a mis padres, a mi querida suegra, Y a mi adorada madre, que seguramente desde el cielo nos está viendo Decía mi adorada madre, que desde el cielo nos está viendo Y seguramente estará tan asustada como yo Buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy Hoy cuando se une la herencia del pasado con el presente Y el futuro que estamos construyendo desde hace 10 años Hoy concluye una época que deja al país con realidades y objetivos más claros 10 años de educación y salud De entregar una nueva institución educativa cada 12 días Y una infraestructura médica cada 10 días Un decenio en el que forjamos las bases para vivir con energía limpia y propia Principalmente gracias a la gestión del querido, amigo, vicepresidente de la República, Jorge Vázquez Son 10 años, son 10 años, decía De haber sido testigos de la construcción de caminos, de puentes, puertos y aeropuertos De proyectos multipropósito 10 años de la recuperación, de la autoestima, el orgullo y el sentido de pertenencia de los ecuatorianos Y mucho, y mucho, muchísimo más Este proceso tiene un pueblo entero y tiene un nombre Revolución Ciudadana Los pueblos hacen la historia Pero los líderes aceleran los procesos Esta revolución tiene un líder Rafael Correa Delgado Gracias, Rafael Hasta siempre, hermano querido Rafael Correa Delgado Este proceso también tiene una leyenda ya La de la revolución ciudadana Algún día Algún día Y oiga, se ve bien Podemos contar Narrar con orgullo A nuestros hijos A nuestros hijos y nietos Decirles que fuimos testigos presenciales de esa leyenda Más aún Que con tesón Fuimos parte de ella Que al igual Que al igual Decía Que hace más de 100 años Hubo quienes cabalgaron Junto al general Eloy Alfaro Ahora Podemos decir Que cabalgamos Bueno, algunos rodamos Junto a Rafael Correa Delgado Y a Pepe Hizo una descripción Bastante completa De toda la obra Todo el accionar Y la reinstitucionalización Del Estado Por parte de esta revolución No lo voy a repetir Decía Fuimos Y somos dignos herederos De esos héroes De agosto De octubre De julio De noviembre De mayo Agradezco Al pueblo ecuatoriano Por haber confiado En este proceso de cambio Gracias a Alianza País Y a todos los colectivos Organizaciones Compañeras y compañeros Que hicieron posible este día Que no es para mí Es de todos Agradezco También de manera especial A mi amigo y compañero El vicepresidente Jorge Glass Espinel Y a su querida familia Que siempre Estuvieron a nuestro lado Agradezco A todos los que se hicieron Presentes en las urnas A los que votaron Por nosotros A los que votaron Por otros candidatos Y a los que optaron Por su derecho A anular su voto O a votar En blanco Todos fortalecieron La democracia Todos cuentan Con mi respeto Y mi apertura Todos Decía Todos Absolutamente Todos Formaremos parte De un ineludible Diálogo nacional Profundamente enriquecedor Ha concluido una etapa Que como todo Tiene aciertos y errores Y empieza otra Que acaso Sea más difícil Porque no sólo Debemos afianzar Los logros Sino mejorarlos Nadie duda De que hoy tenemos Un Ecuador diferente Y tampoco De que aún Queda mucho por hacer Mucho Mucho por hacer Desde hoy El futuro Soy el presidente De todos Me debo a todos Respeto a todos Trabajaré Para que nadie Absolutamente Nadie Se quede atrás Sí Toda Una vida Había dicho Compatriotas Queridos El futuro No espera Lo dijimos El futuro Es ahora Durante el tiempo Que llevamos Reunidos aquí Y habrá Nuevos ciudadanos Del futuro Desde este mismo Momento Ellos ya son Nuestra preocupación Y los destinatarios Primeros De nuestra tarea Porque el futuro Decía Es ahora Queremos un país Y un gobierno Responsables Que se preocupen De sus ciudadanos Toda Una Vida Toda Una Vida Como ese entrañable Bolero de Farrés Cantado por los inolvidables También Panchos Toda una vida Desde el mismo momento De la concepción Hasta cuando Dios Decide Cerrarnos los ojos Incluso un poco más allá Toda Una vida Iniciando Con la misión Ternura Con cuidados Prenatales De la madre Y del bebé Con estimulación Prenatal Y dieta adecuada Con un parto Institucionalizado Cuidados médicos Vacunas Y el tamizaje Neonatal Que como ustedes recordarán Se inició En la misión Manor Espejo Y que permite Diagnosticar Y tratar oportunamente Alteraciones Muy graves Disminuiremos La desnutrición infantil Único Objetivo Único Objetivo Del milenio Que Ecuador No pudo cumplir En todo lo demás Superamos Completamente Esos objetivos Luego vendrá La estimulación Temprana Planes de vacunación Atención integral Y estimular Ese otro nacimiento Aquel Que Sabater Decía El nacimiento social El del pensamiento Simbólico El de las palabras Desde los primeros pasos Inculcar valores Inculcar amor por la ciencia Amor por el conocimiento Por la tecnología Por el deporte No sólo como cultura física Sino como camino Para fortalecer La voluntad Inculcar el amor Por el arte Desde temprana edad La capacidad De diferenciar Sabores Aromas Texturas Colores Ritmos Formas Y movimientos Para que a futuro Todo esto sea una de sus aficiones Una pasión que les haga sentirse a gusto Consigo mismo Sin tener que recurrir A sustancias extrañas para ello A la segunda etapa A la segunda etapa Decía Hemos denominado Impulso joven En ella Corresponde El sumergirse En la ciencia profunda Que libera de tabúes De supersticiones De mitos indeseables Y que enseña a controlar La naturaleza En beneficio Del ser humano Y en beneficio De la propia naturaleza De su conversación De su conservación Y de su bien Aprovecharla Que el joven Aprenda A conceptualizar Adecuadamente Para que se le haga fácil Explicar las cosas Y entender los fenómenos Y que adquiera Elocuencia En la ciencia Que aprenda A utilizar el método preciso O que de ser el caso De ser necesario Desarrolle Metodologías propias Así como algún momento Lo hizo Sigmund Freud Con el psicoanálisis Metodologías propias Decía Y que se incline Por la investigación Que busque Desentrañar Las leyes De la naturaleza De la sociedad Y el pensamiento Que liberan Al ser humano Y liberan Su espíritu No negar A nuestros jóvenes La posibilidad De seguir La carrera De sus sueños No negar A los jóvenes A que estudien La carrera De sus sueños Pero a la vez Pero a la vez Pero a la vez Protegiendo La calidad Y la excelencia Que requiere La educación universitaria Para formar Profesionales Satisfechos En su profesión Y que sean Y puedan Ser útiles A la sociedad Para ello Crearemos Cursos propedéuticos Con el fin De equiparar Conocimientos Pues sabemos Todavía Que existen Diferencias Entre diversas Instituciones Pero sobre todo Entre el campo Y la ciudad Sí Impulso joven Concediendo A nuestros jóvenes Crédito fácil Y oportuno Que les permita Convertir Sus aptitudes Y potencialidades Sus conocimientos Sus destrezas Y capacidades En un emprendimiento Somos Un país De emprendedores A veces Tan sólo Falta La oportunidad Créditos fáciles Para que no tengan Necesidad De acudir A instituciones Que les preguntan Por su pasado Crediticio Que les indagan Acerca de sus propiedades Está por demás ¿Qué propiedades? ¿Qué pasado Crediticio puede tener Un joven? Ah No lo poseen Orientarles Y capacitarles En técnicas básicas En administración Y en destrezas Para negociar El producto O el servicio Así lo poseerán Luego Cada vez Más En mejor calidad Y cantidad A la sociedad Confiemos En nuestros jóvenes Ellos son presentes De la patria Ayudémosles A que también Sean El futuro No estigmaticemos Su posible fracaso Enseñemos Enseñemosles Que el verdadero fracaso Es no intentarlo Que después de intentarlo Si se fracasa Siempre Se tiene Más probabilidades De que la próxima vez El resultado Sea mucho mejor No Satacicemos El fracaso En otros países Quien fracasa Siempre Tiene derecho A comenzar A comenzar De nuevo Y con más Probabilidades De éxito En esta segunda etapa Reforzando el amor Por el arte El desarrollo Del deporte Y sobre todo La formación En valores Valores Como la honestidad Como la honestidad La transparencia El respeto Por los otros El respeto Por los otros Y el respeto Por las autoridades La lealtad La lealtad La patria La solidaridad La tolerancia El dominio propio Si desde temprana edad No se inculcan valores Luego es costoso Y a veces imposible Social Económica Y humanamente Dar soluciones Por eso Libraremos Una lucha Sin cuartel Contra el microtráfico De drogas En barrios Escuelas Y colegios Si es necesario Decretaremos Para ello Una emergencia Nacional Es imperativo Detener Este atentado Contra la vida De niños Y adolescentes No podemos Permitir Que se mutile Que se cercene El futuro De nuestros hijos Queremos Además Para ellos Familias Fortalecidas Restauradas Que la paternidad Responsable No solo Sea reconocer A los hijos Sino mantenerlos Cuidarlos Criarlos Formarlos Y sobre todo Y ante todo Amarlos Ese es el propósito Porque Queridos amigos La familia Es cimiento Y andamio De la sociedad Mejoraremos Nuestra capacidad De trabajar Conjuntamente Con ella Para atender De manera Completa E integral Los problemas De adicciones El dramático Acoso escolar Los suicidios Los crímenes Informáticos Los trastornos Alimenticios El consumismo El embarazo Precoz La depresión Y la baja Autoestima No permitiremos Que se atente Contra la vida De nuestros hijos Los queremos Felices Sanos Creativos Críticos Mágicos Seguros Activos Inteligentes Llevándose El mundo Por delante Así queremos A nuestros hijos Y dentro del plan Toda una vida Queremos una sociedad Que cuide a sus ciudadanos Dándole seguridad física Con empleo Con instituciones De salud Con seguridad social Que por mandato Constitucional Desde esta década Debe ser universal Con igualdad Con equidad Con recreación Con cultura La satisfacción De todo esto Es el primer paso Hacia una vida plena Y por otro lado Atención prioritaria Lo redundo A quienes la requieran Como las personas Con algún tipo De discapacidad Y Con aquellas Con aquellas Con alteraciones Catastróficas O terminales Mucha Atención Para ellos En toda una vida En toda una vida Pondremos especial énfasis En nuestros hermanos En condición De pobreza extrema Para quienes Consideraremos Subir el bono Hasta Por favor Hasta 150 dólares Mensuales Por favor Lo digo claro Hasta 150 Dólares Mensuales Así Nuestra fue Nuestra promesa De campaña Y esto Y esto según El número De integrantes De la familia O de las personas Con discapacidad O del número De adultos mayores Que vivan con ellos Alguien dirá Paternalismo Paternalismo Lo sería Si el bono No fuera entregado Para impulsar Proyectos De microemprendimientos Que les permitan Salir de la pobreza Les apoyaremos En ello Este es el propósito Salir de la pobreza Extrema Eliminar La pobreza Extrema Como ya lo hicimos Desde la vicepresidencia Con la misión Manuel Espejo Triplicaremos Triplicaremos Esa misión Con las Manuelas Y las Joaquinas Que ya han comenzado A trabajar Esas misiones Estarán Con las madres Abandonadas Con las mujeres Violentadas Con los niños Huérfanos Le harán frente A la violencia A los embarazos Precoces A la exclusión De la mujer El mundo Tiene una deuda El mundo Tiene una deuda Con las mujeres Que son la mitad De la humanidad Pero al mismo tiempo Son las madres De la otra mitad Y vamos a gritar Vamos a gritar Vamos a gritar Vamos a gritar con ellas Ni una menos Ni una menos Y algo especial Algo especial Creo que un gobierno Tiene No solamente La obligación De dar salud Y educación Gratuitas Sí Hay quienes creen Y lo respeto Que lo único Que un gobierno Debe dar Es educación Salud Y atención A las personas En estado de indefensión Yo creo Que también Es obligación De un gobierno Dar vivienda Si un ave Si un ave Tiene un nido Si un conejo Tiene una madriguera Si un lobo Tiene una guarida ¿Cómo puede ser posible Que en una sociedad Digna Un ser humano No tenga vivienda ¿Cómo puede ser posible? La casa propia Consolida la imagen De un pequeño Patrimonio familiar La esposa Principalmente Los casados Sabemos perfectamente Que lo primero Que nos reclaman Las esposas Después del matrimonio Es cuando Compramos Una casita Por eso Las esposas Principalmente Tienen la sensación De que una casa propia Ayuda a la unidad Y a que perdure Esa unidad familiar Construiremos para ello ¡Ah! Que reto duro 325 mil viviendas De las cuales 191 mil Serán entregadas Sin costo Sin costo A las personas En pobreza extrema Y las restantes Serán destinadas A aquellas que tengan Una mínima capacidad De pago Con ello No solamente Daremos esa satisfacción Inmensa A las familias Pobres Sino que además Dinamizaremos La economía Porque se generarán Todos sabemos Que la construcción Genera Dinamización De la economía Se generarán Empleos directos Entre constructores Obreros Carpinteros Electricistas Ceramistas Vidrieros Fabricantes Cerrajeros Ferreteros Y pequeños comerciantes Y pequeños comerciantes Así podremos generar No menos De 136 mil Nuevos empleos Y otra deuda Otra deuda grande Somos una sociedad Que con inusitada frecuencia Archiva Dice Joan Manuel Serrat El poeta Cantor Joan Manuel Serrat Dice Con frecuencia Archivamos A los ancianos Después de que nos han servido Bien Debemos recuperar La solidaridad intrafamiliar Pero a la vez El gobierno responsablemente El país responsablemente Debe garantizar Cuidados gerontológicos Salud Recreación Y para aquellos Adultos mayores En estado de indefensión Se otorgará Una pensión mensual Y seguridad social Sin costo Obviamente Y hacia allá Vamos todos Y cuando Dios Decida cerrarnos los ojos Un sepelio digno Sin que cueste Un solo centavo No se puede acarrar Deudas Hasta después de la muerte A esta parte De la misión Toda una vida La hemos llamado Mis mejores años Porque así deben ser Los mejores años Para que al regresar A ver y mirar Todo lo que se ha hecho Existe en ellos La satisfacción Del deber cumplido Pero todavía Tiene mucho que transmitir Tienen mucho que transmitir La conciencia De que su tarea sigue Hay que enseñar Todavía valores A niños A nietos Y jóvenes Como lo hicieron Con nosotros Ellos Nos cuentan La historia Que los maestros La han leído Ellos La han vivido Sí, toda una vida Toda una vida Porque la vida Es la oportunidad Que tenemos de existir De tener sueños Pero sobre todo De hacerlos Realidad Amigas y amigos Si el fin último De la economía Es el bienestar Del ser humano Es a través del trabajo Que podremos Concretar Anhelos y deseos Resulta irónico Resulta irónico Que en un país Con tanta riqueza Tan mega diverso Todavía exista desempleo Con tanto potencial Repito Con tanta riqueza Tenemos tanta tierra Que demanda ser cultivada Mejor cultivada Tantos productos Que transformar E industrializar Tanto niño Que educar Tanto abuelito Que cuidar ¿Cómo puede haber desempleo En un país así? Son cotidianas La capacidad La creatividad Y la innovación De nuestra gente Y no es también Todo su espíritu De trabajo Y su emprendimiento Ofrecimos E impulsaremos Una gran minga Nacional agropecuaria Reforzaremos El objetivo De regresar Nuestros ojos De regresar Nuestra vista Al campo Y pagaremos Esa otra Enorme Deuda histórica Con el Con el plan Renova Chatarrizaremos Las herramientas De nuestros Agricultores Las cambiaremos Por nuevas Para que puedan Producir Más y mejor Facilitaremos Créditos Para equipos Y maquinaria En las mejores Condiciones Para nuestros Campesinos Y para los medianos Y grandes Productores Crearemos Escuelas de excelencia Cercanas A las comunidades Para que los niños No tengan que caminar Tanto Que nos lleguen Cansados Que nos lleguen Cansados A estudiar Para facilitarles El estudio Y el acceso A la investigación Trabajaremos Para mejorar Un transporte Que brinde Facilidades Para encadenamientos Productivos Y redes De distribución Y lo haremos También Con el transporte Escolar Rural Dedicaremos Mucho esfuerzo A diseñar Mallas curriculares Crearemos Crearemos universidades Técnicas Agropecuarias Y dotaremos De los servicios Básicos Indispensables Todo esto Adaptado A la realidad De cada zona Se trata De mejorar La calidad De vida En el campo Para que los jóvenes No tengan La necesidad De abandonarlo Para estudiar Volveremos La vista Al campo Porque siempre Fue la querencia Volveremos Decía La vista Al campo Porque siempre Fue la querencia De nuestra capacidad Productiva Vamos A producir Y a producir Mejor Para satisfacer Nuestras necesidades Primero Y para convertirnos En grandes Exportadores También Recordemos Somos líderes Mundiales En por lo menos Cinco productos Tenemos El banano Más sabroso Del mundo El mejor Cacao Fino De aroma Del planeta Las rosas Más bellas De todos los Continentes El atún Más rico Que se puede encontrar Los camarones Con mejor textura De todos los mares Pero no podemos Exportar Solamente Materias primas Nadie Ha salido De la pobreza Exportando Únicamente Materias primas Si ya tenemos Mercados consolidados Hay que darles El respectivo Valor Agregado Consolidemos El cambio De la matriz Productiva Como hemos hecho Con la energética ¿Verdad Jorge? Vamos a enamorar Al mundo Vamos a enamorarlo De nuestro hermoso Y diverso País De nuestra Selva Exuberante De los imponentes Andes De esas ciudades Patrimonio De la humanidad De nuestras Playas infinitas Y de nuestras Islas encantadas De nuestro Guayaquil De nuestro Manta De nuestro Porto Viejo De nuestros Esmeraldas Vamos a enamorarles De nuestro país Pero sobre todo Sobre todo De la más valiosa Riqueza Que tenemos La más valiosa Riqueza Que tenemos La hospitalidad La amabilidad De nuestra gente Mestiza Montuvia Indígena Y afroecuatoriana Vamos a traer Y a traer A millones Y millones De nuevos turistas Y los esperaremos Por supuesto A todos Con los brazos Abiertos Conformaremos Un consejo Consultivo Productivo Tributario Para sentar Las bases De un trabajo Conjunto Entre lo público Y lo privado Vamos a respetar El acuerdo firmado Con el sector productivo Pero nada Podrá plasmarse Sin la Corresponsabilidad Entre el gobierno Las entidades financieras Y el sector productivo Los trabajadores Y la población Ecuador Merece Esta responsabilidad Compartida Ecuador Requiere Multiplicar La producción Y el empleo Por mi parte Me comprometo A entregar En el año 2021 Un país Con mejores resultados En los ámbitos Interno Y externo Como lo ofrecí en campaña Firmaré un decreto Ejecutivo De austeridad En el gobierno De austeridad En el gobierno Todo Todo gasto Toda inversión Pasará Por un filtro Objetivo De necesidades ciudadanas Vamos a sostener La dolarización Vamos a sostener La dolarización Repito Por favor Repito Una vez más Vamos a sostener La dolarización Para ello Impulsaremos Todas Las políticas Y actividades Que permitan Sumar dólares A nuestro país No tendremos Una moneda paralela No tendremos Una moneda paralela Siempre buscaremos Mejorar las condiciones De plazos De intereses Con la que hemos Financiado Y vamos a financiar Nuestro desarrollo La economía Debe estar al servicio Del ser humano Y respetar La vida Y el ambiente Por eso La producción Tiene que cuidar De la naturaleza Seremos responsables De nuestra casa grande Esa casa grande Que es el planeta Tierra Ecuatorianas y ecuatorianos Fortaleceremos Y refrescaremos Nuestra inserción Estratégica En el mundo La refrescaremos Aumentaremos Aumentaremos Las confianzas Tenemos los productos Necesarios Para ser exportadores De bienes y servicios De alta calidad Vamos a robustecer La integración Regional Y apoyaremos Las iniciativas Y espacios Que la potencien Especialmente La comunidad La comunidad andina La UNASUR Y la CELAC No se equivocó Simón Bolívar Cuando anunciaba La unidad De nuestros pueblos No es simple quimera No es una quimera De los hombres Decía Simón Bolívar Sino Inexorable Decreto del destino Aportaremos A la construcción De la paz Y a la solución Pacífica De los conflictos Y controversias Hermanos colombianos Hermano querido Juan Manuel Santos Continuaremos Apoyando Los diálogos De paz Entre el gobierno Entre el gobierno Del hermano País de Colombia Y el Ejército De Liberación Nacional Impulsaremos La cooperación Sur-sur Daremos respuestas A la crisis ambiental Y al cambio Climático Trabajaremos Por la justicia Tributaria Y por transformar La relación Entre los estados Y las empresas Transnacionales Para que cumplan Sus obligaciones Ambientales Laborales Y de derechos humanos Fomentaremos Las exportaciones Y su diversificación Y su diversificación Y su diversificación Apoyando No sólo Impulsaré un proceso regional De protección Y celoso cuidado Y celoso cuidado de la Amazonía Para conservar La mayor Para conservar La mayor Cuenca hidrográfica Del mundo Nuestra política exterior Saíz Siempre 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 Queridos hermanos Migrantes Lo recibiremos Con los brazos abiertos Compatriotas Compatriotas Quienes han trabajado Conmigo Conocen que siempre Siempre En toda ocasión Y ante cualquier duda Acudo al diálogo Y busco el consenso El concepto de verdad Cambia Con el tiempo Y las circunstancias Si no fuera así Todavía El sol seguiría Girando alrededor De la tierra La verdad absoluta Es inalcanzable Siempre es mejor Apelar A la racionalidad múltiple Un conjunto De seres humanos Conocedores del tema Que aporten Sus mejores consejos Seres inteligenciados Que estén en contacto Directo con el problema Y sus posibles Elusiones Sí Que aporten Con sus mejores consejos Así lo aprendí Desde niño En mi vida pública He reconocido Que la crítica constructiva Y la oposición respetuosa Me han permitido Sí La crítica Y la oposición respetuosa Me han permitido Tener asesores Ad honorem De mucha ayuda Ese es el estilo Del cual hablo Dialogar No debatir Respeto a quienes Piensen lo contrario En el debate Y lo vemos Con muchísima frecuencia Se busca descalificar Los conceptos Del contrario Aunque estos Fueran acertados Y en más de una ocasión No sólo eso Sino también Denigrar Al contrario El debate Sólo satisface El ego No intenta Encontrar soluciones Mario Benedetti Decía Que el secreto Para una relación Duradera Es el diálogo Es el diálogo Entre las diferencias En el diálogo Se aportan conceptos De manera mutua Por eso reitero El diálogo No es el fin Es el camino Para incluir La diversidad Y entenderla Se trata De ir sumando Elementos Que cada vez Nos permitan Acercarnos más A algún concepto De verdad Vamos a dialogar Aprendamos todos A atender A entender E inclusive Como nos sucede En el matrimonio Aprender A decodificar Si la esposa dice No me pasa nada Retírate un poquito Pero si vuelve A decir No me pasa nada Huye Hay que aprender A decodificar Los mensajes Pero sobre todo A incluir A los otros A los diferentes Incluir A las opiniones Contrarias Como enriquece El diálogo Al diálogo Todos llegaremos Con espíritu libre Con mente Con mente abierta Sin ideas Preconcebidas Dispuestos A ceder Porque eso se trata El diálogo El diálogo No es un todo O nada El diálogo Es si no hacen esto Absolutamente nada No Para el diálogo Todos tenemos que acercarnos Con la intención Las experiencias Ya están incluidos En nuestro programa En nuestro programa de gobierno Y si es necesario Los cambiaremos Solo con el diálogo Lograremos un Ecuador Participativo Comprometido Responsable Incluyente Y honesto Pero sobre todo Que viva En paz Por eso es tan necesaria La crítica constructiva Y la oposición Respetuosa Cursé Cursé invitaciones Para este día A todos los candidatos Presidenciales De las últimas elecciones Agradezco La presencia De quienes Aceptaron la invitación El diálogo Como método Y cultura de vida Nos lleva a grandes conclusiones A grandes conclusiones Por ejemplo No puede haber diálogo Sin libertad de expresión No puede haber diálogo Sin libertad de expresión Ella es el alma De un pueblo Encontramos Encontramos libertad de expresión En el humor del pueblo En su arte En su crítica La libertad de prensa Debe evidenciarse Con unos medios Cuyos contenidos Tengan calidad y altura La relación Con los medios De comunicación Será Como siempre Ha sido conmigo Fresca Fluida Y dialogante Espero que sean portadores Del anhelo ciudadano Y de serlo Les aseguro Que encontrarán Puerto seguro En el nuevo gobierno Que juntos 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 Sí Podamos construir El Ecuador Que nuestras hermanas Y nuestros hermanos Quieren y merecen Para concretar El diálogo Se requiere De liderazgo El mío Tiene Su propio estilo Por ejemplo No tengo Inclinación Académica Más bien Soy un Conversador Apegado A las conclusiones Justoso De ir pronto A la síntesis Al resumen Por eso No haré El enlace Semanal Gracias Gracias Rafael Por la parte De ese enlace Que fue Un curso De Ecuador Del que los ecuatorianos Y yo aprendimos Mucho Acerca de nuestro país Vamos a encontrar Otra forma de hacer Gracias 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 Pero como ordena La constitución Mantendré Informada A la ciudadanía De forma veraz Y oportuna Sobre toda La gestión Gubernamental Que será Completamente Transparente Por otro lado Por otro lado Si es de escoger Si de escoger Se tratara Yo prefiero Sistemas Como el de algunos Países europeos En donde la figura Del presidente Pasa casi inadvertida La ciudadanía Allí Está generalmente Satisfecha Con la acción De su gobierno Y si es que no lo están Acuden tantas Y cuantas veces Sea necesaria A expresar Su voluntad Y decidir Con su voto Los cambios Que se requieran Allí todo parece Funcionar bien De esa manera Porque cada uno Hace lo que le compete Y lo hace bien Vamos a velar Porque así sea Ese Es el liderazgo Que prefiero La OCE Decía que para estar Delante del pueblo Uno debe ir Siempre Detrás del pueblo Al respecto Hay una anécdota Del general Carlos Sublet Que fue Dos veces Presidente De Venezuela Sublet Sublet Conoció Que existía Una obra De teatro En la cual Se lo ridiculizaba Llamó Al autor De la obra Y le dijo Mire señor Conozco Que usted Está haciendo Una obra De teatro Que se llama Excelentísimo Señor No sé si es Excelentísimo O es Elentísimo Excelentísimo Señor Se llamaba Y que se ríe De mí Sí señor Presidente Le dijo El autor De la obra A Sublet Hijo ¿Pudiera verla? Encantado Señor Presidente Presentaron La obra Y en la obra Sublet Se río Mucho No la objetó Ni la vetó Ante el asombro Del autor Que dijo Señor Presidente Podemos Presentar Esta obra En la cual La gente Se ríe De usted Sublet Le contestó La república No se perderá Porque el pueblo Se ría De un gobernante Se perderá Cuando el gobernante Se ría De su pueblo En lo que respecta A la corrupción Nuestra lucha Será implacable Vamos a practicarle Vamos a practicarle Había dicho Una cirugía mayor A la corrupción Cuando nosotros Empezamos a creer Que el yo Importa más Que el tú Ya estamos entrando En el escabroso Ámbito De la corrupción Combatiremos La corrupción La de ahora Y la de ayer Y la que podría venir La de adentro Y la de afuera Por eso Hemos exigido A Odebrecht A la justicia Norteamericana A la justicia Brasileña Que nos entregue La lista completa De los corruptos Los de ayer Los de ayer Y los de ahora No puede ser posible Que bendecinos Por el paso del tiempo Ya cuando pasan Las tendencias políticas Vuelvan Como grandes Financistas Vuelvan como grandes Empresarios Como grandes Inversionistas Bendecidos Vuelvo a recalcar Por el paso Del tiempo E inclusive A veces como candidatos A veces A dar consejos De cómo Se debe llevar Adelante La política Y la justicia La corrupción Y aquí tomo Unas frases Que algún momento Encontré En el equivalión Este libro De dialéctica Escrito Supuestamente Por Hermes Tremegisto Hace Ocho mil años Dicen Aquel que luego Fuera Convertido Y prostituido Como Mercurio La corrupción Dice Hermes Tremegisto Parafraseo Lo que él dijo En verdad Es como un cuarto Lleno de oscuridad Para que Esta cabe No hay que intentar Sacar la oscuridad Hay que introducirle luz Llenarle de luz Dar luz a la oscuridad Es investigación Judicial Independiente Y transparente Es sanción Es sanción Es sanción Y no impunidad Es contratación Pública Transparente Es formación ética Para nuestros niños Jóvenes y adultos Juan Montalvo Juan Montalvo Decía No soy enemigo De los individuos No soy enemigo De las clases sociales Donde está la corrupción Allí Está mi enemigo Combatiremos Combatiremos la corrupción Convoco a todas Las autoridades A todas las autoridades De control A que junto Con la ciudadanía Y el apoyo De la organización De Naciones Unidas Constituyamos Un frente nacional Para combatir La corrupción Constituiremos Un frente nacional Público y privado Para combatir La corrupción Hagamos un firme compromiso Hagamos un firme compromiso De corresponsabilidad No queremos Claro que no queremos Que los niños De hoy Algunos de ellos Acá presentes Escuchen mañana Al nuevo presidente Diciendo lo mismo El día de su posesión Y prometiendo Una vez más Que la corrupción No pasará Con respecto Al mismo tema Del diálogo Cuando se redactaba La convención De las Naciones Unidas Sobre los derechos De las personas Con discapacidad Ese canto a la vida Realmente Que es la convención Que defiende Los derechos De las personas Con discapacidad Los delegados De países expertos De las Naciones Unidas Se reunían En largas Cancinas Sensiones De discusión El articulado De la redacción De los temas Tema Elefantiásico Realmente Paquidérmico Las personas Este momento Marcó Marcó un hito En temas De justicia Equidad social Inclusión Y participación Esa lucha Enarboló El lema Nada Sobre nosotros Sin nosotros Lo repito Nada Sobre nosotros Sin nosotros Ello Ello Resume Magistralmente Cómo debe Legislarse Cómo debe Ser la política De inclusión plena Así actuará El próximo Gobierno ecuatoriano Nada Sobre los ciudadanos Sin los ciudadanos Nada Vuelvo a repetir Sobre los ciudadanos Sin los ciudadanos No tomaremos Decisiones Sobre nuestras Nacionalidades Sus derechos Sus anhelos Sus reivindicaciones Sin dialogar Con los compañeros Indígenas Montuvios Y afrodescendientes Con todos No emprenderemos En procesos Público privados Ni haremos Concesión de obra A la empresa Privada Sin la presencia De los empresarios No actuaremos Sobre temas Agropecuarios O de pesca Sin la participación De los agricultores Arroceros Bananeros Pescadores Ganaderos Sean grandes Medianos O pequeños No trataremos Temas laborales Sin la participación Activa De los trabajadores Y sus organizaciones Ecuatorianos Respetaremos Los derechos Laborales Consagrados En la constitución Y en los tratados Internacionales No habrá Política Ni propuesta De ley Sin dialogar Previamente Con las organizaciones De la sociedad civil Y si es necesario Que se acuda Tantas y cuantas veces Sea necesario Vuelvo A decirlo nuevamente A depositar Con su voto La voluntad soberana La voluntad soberana De este pueblo Por ser obra humana Las leyes Son Perfectibles Ya se lo mencionó Ya se lo mencionó acá Ninguna ley Está escrita en piedra Serán las instancias Respectivas Y el pueblo ecuatoriano Los que de forma Democrática Determinen Su propio futuro Nuestro propio Destino No se tomarán No se tomarán medidas Ni decisiones Sobre nuestros militares Sin contar con su presencia Y sin escuchar Sus criterios No trataremos Temas de género Sin conocer Las propuestas De las organizaciones De las mujeres Y de la comunidad GLBTI No podremos Entender La realidad Del adulto mayor Sus necesidades Sin incluirlos En la preparación De leyes Y diseño De programas No aprobaremos Ni vetaremos Códigos o leyes Sin dialogar Con los directamente Involucrados Médicos Maestros Constructores Herederos Dialogaremos Primero con ellos Nada Sobre los maestros Sin aquellos Cuya vocación Es la enseñanza Y la formación Nada Sobre los artesanos Sin dialogar Con ellos Que trabajan Con las manos Desde el corazón Desde el espíritu Y su tradición cultural Nada Sobre los campesinos Los jóvenes Los servidores públicos Los migrantes Sin Los campesinos Los jóvenes Los servidores públicos Los migrantes Así Entiendo yo Así entiendo yo Decía La democracia participativa Y así Procederé En nuestro gobierno Y así Concibo yo La gestión pública Nada Vuelvo a recalcar Sobre los ciudadanos Sin los ciudadanos Habitantes Queridos Compatriotas De este bello De este bello país Estos son mis Compromisos Si Estos son mis Compromisos Ahora van a escuchar Lo que yo espero De ustedes Hemos hablado De corresponsabilidad Yo sé que este no es el momento Para poner cifras Pero todo No se preocupen Todo está analizado Y planificado Pero así como el diálogo Es un ejercicio De ir y vuelta La corresponsabilidad Exige un compromiso De ustedes también Todos Todos somos responsables En mayor o menor medida De lo que les sucede A cualquier ciudadano En el país Ya es hora De dejar de actuar Como víctimas Ya es hora Ya es hora De dejar de actuar Como víctimas Ya es hora De hacer algo Para cambiar La realidad Amigas y amigos Estamos diseñados Para cambiar Biológica Anatómica Fisiológicamente Psicológicamente Espiritualmente Estamos Estamos diseñados Para cambiar Todos Los momentos Del día De la vida Estamos intercambiando Elementos Con la naturaleza Y con los otros seres humanos Tarde o temprano Inclusive Nos convertimos Atómicamente En cada uno de ellos Estamos diseñados Para cambiar Y qué mejor Cambiar un espíritu Para formar Un todo Un todo Absolutamente Siempre Dispuestos Para cambiar A veces Preguntamos A un político Perdóneme Pero usted Ayer Opinaba Lo contrario Quisiera Recordarles La frase De John Maynard Keynes Ustedes recuerdan Que allá Por el New Deal Por el nuevo trato Que propusiera Franklin Delano Roosevelt John Maynard Keynes El economista John Maynard Keynes Un periodista Le preguntó Perdóneme Señor Keynes Pero usted El año pasado Pensaba diferente Y él le contestó Sí Sí señor Porque cuando yo me equivoco Cambio de opinión ¿Qué es lo que hace usted? Eso le contestó John Maynard Keynes Lastimosamente Hemos aprendido A que no se puede cambiar Y vamos escuchando Por ahí Proverbios Refranes que dicen Árbol que nace Torcido Nunca su rama Endereza Genio y figura Hasta la sepultura No 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 es verdad Estamos diseñados Para cambiar Y debemos hacerlo Todos los días De la vida Para mejorar Por supuesto No para empeorar Pues para mejorar Para mejorar En la formación En la divulgación De valores Por eso es importante Decir ¿Qué espero yo De ustedes Compartidotas queridos? ¿Qué espero yo De ustedes? Aquí va la receta Lo principal Y más importante Espero su alegría La alegría propia Del ecuatoriano Muchas veces Las aveniencias Políticas Las asperezas De la vida cotidiana Hacen perder La alegría Jamás Jamás Perdamos La sonrisa A flor de labios Que el buen humor Que el buen humor Que nos caracteriza Y nos ha caracterizado Siempre No se eclipse Con los problemas De la vida cotidiana Que frente al descontento Haya la propuesta Y la participación activa Respetuosa Solidaria Amiga Que no dejen Prosperar Disputas Que nos hacen Tanto daño El odio Hiere Y causa Dolor No es verdad Que el odio Hace más daño Al otro Que equivocados Están El odio Al único Que hace daño Es aquel Que lo profesa Espero Que cada ecuatoriano Se siente orgulloso De serlo Y por eso Prefiera Lo que aquí Producimos Lo que aquí Producimos Lo que aquí Producimos Y para que ese Orgullo Sea real Espero que el Productor No baje costos De producción Mermando la calidad Sino que se esfuerce Por entregar A sus compatriotas El mejor producto El mejor servicio Que su interés No sea sólo vender Sino satisfacer A su cliente A ese cliente Que es su hermano Pero el productor Podrá hacerlo Sin No podrá hacerlo Sin entidades financieras Realmente comprometidas Con el desarrollo Con el desarrollo Del país Que velen Por ofrecer Acuerdos Alcanzables Queremos un sector Productivo Consciente De sus deberes Y obligaciones Que comprenda Que el tamaño Y las utilidades De sus negocios Guardan Directa proporción Con el bienestar Y la tranquilidad De sus empleados Nadie Trabaja mejor Que una persona Tranquila Nadie Trabaja mejor Que una persona Feliz Stephen Hawking Me dijo alguna vez Que ya es hora De cambiar De concepción De existencia Que hasta ahora Que hasta ahora Hemos vivido Con la mecánica Clásica De Newton Y que es hora De empezar A pensar Ya con los nuevos Conceptos Científicos Físicos De la relatividad Y la mecánica Cuántica Sí Que hay que empezar A pensar En aquellas cosas Que van más allá De la velocidad De la luz Y que en más de una ocasión Nos desconciertan Por aquello que parece Inaccesible Inaccesible Por eso es necesario Que nuestros empresarios Comprendan Que su labor Es uno de los puntales Que sostiene La armonía Y el bienestar De millones de familias Pensar Relativamente Y cuánticamente Es pensar Más en los otros Que en uno mismo Hay un fundamento Cuántico para eso Algún momento A lo mejor hay tiempo De conversarlo De aquello Y por favor Por favor Queridos empresarios Queridos políticos No cometamos El desatino De hablar mal De nuestro país En el exterior Nos estamos haciendo El jarakir Y nosotros mismos Hablar bien De nuestro país Es verdad Es verdad Que todavía hay mucho Por cambiar Es verdad Que este Gobierno Y los anteriores Han tenido enormes errores Pero aquí está lo construido Con errores y aciertos Hay que hablar Hay que hablar Bien del país Y nosotros Como gobierno Vamos a aportar A que encuentren La justificación Para ello Queremos Más Aprender y aprender Decía Lenin El grande no No este Aprender Aprender Decía Lenin Para mejor comprender Y mejor actuar No existe Otra forma De terrenalizar Una idea Que la práctica social Si en la práctica social No se comprueba La veracidad La certeza De una teoría Esa teoría No sirve Alguien decía Que ya es hora De dejar atrás Las ideologías Es posible que sí Es posible que sí Vamos a cambiar El orden Ahora Vamos a construir En la práctica La ideología Que no sea la ideología La que nos marque Nosotros Construiremos En la práctica social La ideología Que vendrá Hacia el futuro ¿Cuál es mi ideología? El Ecuador A la ecuatoriana El Ecuador Queremos funcionarios públicos Conscientes del honor Por favor Funcionarios públicos Hay que ser conscientes Del honor Que significa Poder servir A sus compatriotas No únicamente Porque se les paga Pues Hay que entregar Calidad Calidad Aprender Capacitarse Tecnificarse Y calidez Con cariño Con afecto Con amabilidad Con tolerancia Con respeto Pero eso es de ir y vuelta Eso es de ir y vuelta Tanto como en el comercio En el negocio Entre cliente Y persona que vende Aquí es entre persona Que brinda El servicio Y aquel Que lo recibe También El que recibe El servicio Tiene la obligación De entregar calidez Amabilidad Respeto Y tolerancia A los servidores públicos Queremos también Funcionarios internacionales Que sientan orgullo Por representarnos Fuera de nuestras fronteras Que su trabajo Siempre mantenga en alto El nombre de Ecuador Que resalten nuestra imagen De progreso y soberanía Que vendan Sí Que vendan La inversión El turismo Y los productos De su país El bienestar De los ecuatorianos Queremos una fuerza pública Que trabaje Por el bien común En la protección De la ciudadanía Y en sus tareas De vigilancia nacional Queremos ciudadanos Uniformados Unidos A las causas nacionales Y a la constitución Queremos medios De comunicación Responsables Con el país Que entiendan Que un trabajo Mal hecho Por parte de ellos Que una mala intención Puede destruir a ciudadanos Y a la sociedad Queremos periodistas Y columnistas Decía Queremos columnistas Editores Periodistas Íntegros Que escriban Que escriban con la luz Que escriban con la luz De la verdad Y no con la sombra Del odio El periodista Debe exigir justicia No venganza El periodista El periodista El periodista Debe exigir justicia No venganza Queremos dirigentes gremiales Y políticos Que piensen En las necesidades Y urgencias Que tiene nuestro país En todos los sectores Del convivir social Hago un llamado Ferviente Y cariñoso A todos ellos Para que en esta nueva etapa Que hoy iniciamos Piensen en sus representados Y cuando sea del caso Rectifiquen Sus actitudes Estamos Diseñados Para cambiar Queremos Y necesitamos Una oposición Política Lúcida Dialogante Prudente De altura Y de profundo Respeto mutuo Ese tipo de oposición Es necesaria Es saludable Queremos ciudadanos Que sean Amos Y oiga Se ve bien Y abasta De considerarse Víctimos Queremos ciudadanos Que sean Amos De sus recuerdos Que sepan Escogerlos Que sepan Seleccionarlos Que sean Amos De sus pensamientos También escogerlos Y seleccionarlos Desechar recuerdos Y pensamientos Perversos Que sean Amos De sus hábitos Amos De sus hábitos De sus palabras Amos 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 de ellos No esclavos Queremos que todos Los ecuatorianos Jóvenes Y mujeres Jóvenes Y adultos Hombres Y mujeres Uniformados Civiles Estudiantes Profesionales Montuvios Indígenas Y afroecuatorianos Nos unamos Dialoguemos Y juntos Tomemos el timón La suelda Y el arado De esta patria nuestra Durante la campaña Y antes de ella Dije que tenía Mi mano extendida Mi mano extendida Mi mano extendida Mi mano extendida Para todos Desde ahora Como su presidente No sólo tendré La mano extendida Sino además Mis brazos Abiertos Para que nos abracemos Todos Cálidamente Cálidamente Odestamente Sinceramente Y sobre todo Solidariamente Para todo ello Repito Con Monseñor Leonidas Proaño Bienvenidos Luchadores de la paz Y de la vida Bienvenidos Luchadores De la paz Y de la vida Decía Monseñor Proaño Bienvenidos Luchadores De la paz Y de la vida Y lo son Y lo serán Cada día Mucho más Mi abrazo Mi abrazo Siempre fraterno Queridas ecuatorianas Queridos ecuatorianos Muchísimas gracias 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 Gracias, vamos a ver. Himno a la ciudad de San Francisco de Quito. Gracias. 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 De los detalles a destacar en realidad es que no ha leído en ningún momento ningún papel, ha tenido bastante fluidez en este discurso que reiteramos ha sido un discurso muy conciliador de diálogo, que va a tener bastante diálogo con la oposición. El presidente Lenín Moreno ha destacado y ha señalado que espera que este diálogo sea respetuoso, crítico y sobre todo vaya en un lineamiento para la mejoría del país. Ahí vemos estas imágenes de lo que se está llevando a cabo en estos momentos en la Asamblea Nacional, donde se está llevando a cabo esta asunción de mando de la ahora presidente Lenín Moreno para este periodo de cuatro años, en donde también está presente el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Veamos. Escuela Militar y de Policía. Atención. Pir. Presente en Ar. Segunda. Atención. Vista la D. D. Atención. Atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.